En las cámaras de Live, Rec, Music, viejo, en Culiacán hace mucha falta, Alfredo, muchachos Eh, Culiacán, hace mucha falta, Alfredo, esos recuerdos, qué bonito Tierra blanca y el respeto me escoltaban los charritos, a qué bonitas hazañas pasamos yo y Alfredito He de extrañar esos tiempos con Arturo y esas reuniones exclusivas Con la dinastía, véganos, cachorros y él se oía, actrices de Televisa, con Alfredo convivía En el 2008, cuando pasó todo, amigos caídos, también enemigos Pues en la guerra, no es mal que sea, siguen firmeloso, entra a Leiva, para que sepa Con borrosa en la cadena La mochomera Está cerrando a la guila, que vuelva a tomar las riendas El panal está tranquilo, hay que torear en la vitanchera Pa' que sepan que los veltran es rifar por donde quiera Lomita y las lomas, donde Alfredo se bajaba pa' prender sus veladoras A la virginia, los sacudas, les pedía a todas horas Hoy le reza por su hijo, que también está en las sombras Y en el 2008, cuando pasó todo, amigos caídos, también enemigos Pues en la guerra, no es mal que sea, siguen firmeloso, entra a Leiva, para que sepa Como borrosa en la cadena No es mal que sea, siguen firmeloso, entra a Leiva, para que sepa